¡Buenos días! Son las 11 y media y empezamos con el vlog del fin de semana. Bueno, como cada viernes me encontráis aquí en el estudio, ultimando los últimos detalles, valga la redundancia, del vídeo que sale público los viernes. Y este viernes tenemos review y swatches de los Brick Idea, de los iluminadores, coloretes y contornos en stick de NYX. Así que si os apetece lo tenéis ya en el canal cuando veáis este vídeo. Por cierto, ahora que tengo aquí el bullet journal, quiero enseñaros el sobrecito que le he hecho al mes de junio. Que mirad qué monada, por favor. Mirad. Lo he hecho con la Envellowed Punch, no sé cuántos, de We Are Memory Keepers. Y mirad qué sobre tan precioso. Todo lo he hecho yo, ¿vale? Es que estoy muy emocionada porque está como muy guay. Y le he puesto este lacito que va así como enganchado. Le he puesto, yo creo que demasiado lazo. Y ya se abre y puedes meter aquí las cositas. Estoy súper contenta con la maquinita esa. Que también os la enseñé cómo funciona en el vídeo... En el haul o unboxing. Creo que es haul de mi tienda de arte, que lo tenéis unos vídeos atrás también en el canal. Y no sé, está muy guay. También os enseño cómo hago el embossing, que es esto de aquí. Que brilla, ¿veis? Uh, pues eso, muy guay. Estoy muy contenta también con eso del unboxing. Del unboxing, no, del embossing. Porque, por ejemplo, se me ocurrió que podía hacerlo aquí en esto de cristal, ¿veis? Y puse ahí love. Y la verdad es que mola. Así que ya todo eso está en mi cabeza. Y con un montón de cosas, de ideas. Y nada, pues aquí ando. Así que os voy a dejar un ratito, porque quiero poner ya cuanto antes el vídeo de hoy. Porque ya me estáis preguntando que cuándo está... Que si esta semana ibas a subir vídeos. Y sí, sí. Lo que pasa es que el miércoles estuve en ronda y no pude. Así que, bueno, pues voy con un poco de retraso. Pero, no, un poquito y ya, ¿vale? Chicas, estoy, madre mía, acalorada, perdida. Bueno, son las 3 y cuarto de la tarde. Y hay 27 grados en el ambiente. Y hoy súper guay... Mira, Romy. Romy. Venga, vamos. Venga, vámonos. Venga. Veo cómo baja la escalera. Pues eso. Que hoy FM cantero. Muy guay porque ha terminado ya de trabajar. Y nos vamos a ir a un chiringo. No sé si iremos al chiringo, ¿no? Sí. Ah, porque tenemos la playa aquí al lado. Y hace el calor de mi vida. Y no sé, ¿qué vamos a hacer al final? Un chiringuito, ¿no? Un chiringo, ¿verdad? Sí. Yo creo que me voy a poner bikino y me voy a bañar antes de comer, vaya. No, hombre, no, que son ya las 3 y pico. Es que tengo mil millones de calores dentro. El infierno, el infierno, el infierno está dentro de mí. Yo tengo mucha hambre. Bueno, pues vamos a capirnos. Y tachán. Ya nos hemos vestido. Una cosa muy rápida y muy fresquita. Y nos vamos a buscar chiringo que nos dé de comer viernes al mediodía. Eso es que me encanta a mí. Sobre todo cuando estaba trabajando y salí ya los viernes cuando era viernes y ya veranito y todo eso. Me encantaba salir los viernes y irme a la playa a tomar una cervecita o algo. Lo que pasa es que no había aquí porque estaba todo el mundo trabajando. Pero hoy lo estoy disfrutando ya porque me gusta mucho. Yo tenía ganas de cogerme también un viernes por la tarde libre, pero en mi empresa no. En mi empresa se trabaja los viernes por la tarde. Porque es una empresa donde no conocen el verano. No conocen el verano, no conocen el verano, claro. ¿A que ahora lo entiendes? Ahora lo entiendo. Si conocieran el verano, otro gallo cantaría. Pero bueno. No, pero esta semana he tenido dos reuniones hasta tarde y me he cogido la tarde del viernes libre. Sí. Bueno, en realidad terminaba cinco. Me he cogido dos brillas libre que tampoco... ¿Tú no tienes que decir una cosa? Tengo otro podcast en el canal. Tengo mi segundo podcast. Estoy muy contento porque mi primer podcast ha tenido cincuenta y tantas reproducciones. Que es muy poco, pero oye, para empezar desde cero... Para empezar desde cero y tener más de cincuenta reproducciones, yo creo que está muy bien. Así que ya me he animado y ayer tenía un huequecillo y grabé mi segundo podcast. ¿Y cómo se titula? Se titula... ¿Terminar a las seis de la tarde o empezar a trabajar a nuestra hora? Sobre todo estas noticias que salen de... Bueno, van a terminar de trabajar a las seis de la tarde por ley. Y sobre todo para los que trabajamos en... Que si te están mandando correos todo el día... Bueno, no desveles todos los secretos del podcast, Karim. Vale, vale, vale. Para más info... Escuchadlo. Aquí abajo. Esta vez no se me olvida. Es que el lunes se me olvidó poner el enlace y una chica me dijo... ¡Ey! ¿Qué se te ha olvidado? Pues ya sabes, no se me olvida. Tendréis enlace del canal de podcast de FM Cantero permanentemente en todos los vídeos ya, ¿vale? Y otra cosa es que también está ya en iTunes. ¡Toma, cachalos! Sí, sí, sí. Es verdad, porque si hay gente que no le gusta iVox, pues eso que lo tiene en iTunes. En iTunes pones Necosfera y ahí ya está el canal y ya te puedes suscribir y no te pierdes ningún podcast. Muy bien, pues iremos todos corriendo a escuchar los podcasts de... ¡Ah! Una pregunta, una pregunta. Vamos a hacer una encuesta en YouTube. Chicas y chicos que nos estáis viendo. ¿Qué pensáis que sería mejor? ¿Que se llamara Necosfera su canal de podcast o FM Cantero? Es que FM es lo más, lo está petando y ahora él dice que no. Claro, FM, frecuencia modulada, podcast, radio... Y ahora él dice que no. No, porque mi canal, va a ver, mi blog se llama Necosfera. A ver, espera un momento. FM es porque él se llama Francisco Miguel. Entonces, por eso FM, ¿vale? No es frecuencia modulada. No se llama Francisco Miguel. No se llama Francisco Miguel. Y mi Twitter es FM Cantero, pero mi blog se llama Necosfera. Claro, pero es que ya Necosfera no te identifica, Cari. Tú ya eres FM Cantero para todo el mundo. Yo quiero que las chicas opinen y los chicos que nos están también. Lo que digan las chicas, no sé lo que digan las chicas. Pues sí, pues sí, pues sí, ¿a que sí? Pues ya ves, hombre, pues sí, porque es que es como si yo me quisiera llamar ahora Pepita Grilla. Pues no, Pepita Grilla no me identifica. A mí me conoce todo el mundo por Bichito With Love. No me puedo cambiar el nombre a Pepita Grilla. Claro, pero si ahora que eres Bichito With Love y te digo, no, mejor ponte Nuria FM. Pues no. Pues no, porque no tiene sentido. Pues ya oí, tomé. Pero tú FM Cantero, sí. Por favor, en los comentarios, sí. FM Cantero, sí. O Necosfera, no. Bueno, pues me veo cambiándome el dominio del blog también. No, el blog ya lo dejas así. Pero el canal de podcast, no, no sé. Bueno, debatimos en los comentarios, ¿vale? Venga, os esperamos esos comentarios maravillosos. FM Cantero, FM Cantero. Bueno, chicas, hemos llegado ya al chiringuito. Nosotros ya habíamos estado... Mejor así, ¿no? Sí. Nosotros ya habíamos estado en este chiringuito. Y recuerdo que fue el año pasado, o el anterior, el año pasado. Fue el año pasado. Que vinimos con mi padre y había unos tomates gigantes ahí en la vitrina. Y los pedimos, estaban buenísimos. Y hoy los hemos vuelto a pedir. Y mirad qué pinca. Bueno, esto es la fritura de pescado para dos. Y es gigantesca. Y estos son los tomates. Que mirad qué pedazo de tomate. Y lo hemos pedido con aguacate. Y están deliciosos. Así que vamos al lío. A ver si podemos comer todo esto. Y a disfrutar del viernes por la tarde. Bueno, chicas. Hemos venido a... Tienda Animal. No sé si lo veis ahí porque no veo nada. Bueno, hemos venido a Tienda Animal porque ya que estábamos fuera, hemos aprovechado y nos hemos acordado también de que en Tienda Animal había una... Es un cojín enfriador para mascotas. Que es este de aquí. ¿Veis? Es este. Y Romeo es que está pasando muchísima, muchísima calor. Porque ya el pobre ni se monta en la cama ni nada del calor que tiene. Está siempre tirado en el suelo. Entonces vamos a ver si esto pues le va bien. Este es la manta grande ahí. Grande y pequeño. No sé si... No hemos visto si había mediana. Y la grande es de 45 por 90. Así que bueno, pues metemos a los dos. Bueno, Tyrion no sabemos si se pondrá porque él... Él sería más feliz si tuviera el plumón. Entonces... Y te despiertas por la noche para que lo tapes. Sí. Y para que lo abrace. A mí se me pone así. He hecho una rosquita aquí en el vientre. Y ahí abrazado. Pero Romeo lo está pasando con el pobre. Sí, mi pelito. Así que nada, pues vamos a ver. Pone que no necesita refrigeración. Ay. Ni nada. Estoy poniendo aquí... Ahora. Pues eso. Pone que no necesita ni refrigeración, ni lleva cables, ni nada de nada. Así que nos ha parecido muy buena idea. Y nada, vamos a probarla. A ver ahora cuando lleguemos qué le parece al caballero. Es un mocito. Le ladrará. Cuando veo una cosa que no conoce, o una cosa que conoce pero está fuera de su sitio, le ladra. Sí, eso es verdad. O el carlino no se lleva bien con el cambio. Se coge unos caboreos. Así que nada, ahora cuando lleguemos a casa lo vemos juntos todos. Tengo el tramo para que esté fresquito. Ven. 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 A ver, pero es que así no puedo, eh. Espera un momento. Tenía que relajarme. Ven. No, no. planta la panza chicas nos hemos venido aquí a la piscina después de dejarle a Romeo bueno no lo hemos dejado eso que hemos comprado para que estén fresquitos no lo hemos dejado ahora al venirnos porque pone que no se puede morder entonces como no sabemos cómo van a reaccionar pues no se lo hemos dejado se lo he guardado y ahora cuando volvamos a casa pues se lo pongo otra vez nos hemos venido a la piscina pero mi cantero está dormidito así que bueno yo me he dado un bañito que pasa hoy muchísima calor muchísima de hecho es que no sé cuántos grados hace estos días atrás creo que ha hecho más grado pero es que hace una calor increíble pues eso me he bañado en la piscina que esta piscina es muy guay porque tiene sal no es de clor así que súper guay y voy a ver cuántos grados hace a ver si lo pone por aquí bueno según el móvil pone que son 28 grados pero yo creo que a medio día he hecho un poco más y bueno pues nada estamos aquí tranquilos super fiesquitos y seguro acordaros lo que os digo seguro que cuando el feme cantero se despierta quiere ir a andar atentos buenos días de sábado son las las 11 23 hoy casi para lo para lo normal de nosotros es casi temprano bueno ayer es que me acuerdo que el último clip dije miréis que cuando el feme cantero se levante quiere ir a andar pues no dijo ni pescado frito porque es que es que es que es que verás es que el señor calor ha llegado así que bueno pues estamos desayunando y no tenemos un plan definido de fin de semana es que hace 30 grados la que no hace como mucho plan de estar en la en la calle pero en la playa sí en la playa pero tenemos ahí la piscina tú quieres piscina o playa en la playa tenemos la playa pues no sé a dos kilómetros en la playa pues mira sabes que yo voy a la playa y tú te quedas en la piscina con los niños salpicándote agua bueno en la playa sin poderte baño en la playa también te salpicándote todo sí igual es un calor que no veas pues mira el mismo sol en la piscina que en la playa no porque en la playa no son mira que no voy a discutir contigo que tú te quedes donde tú quieras es verdad nunca quieres ir a la playa y ahora casi me miente porque al final poco tiempo porque se baña dos segundos y medio ¡uh! me quiero salir que tengo frío y ahora yo allí pues sola en la piscina en la playa es igual bueno pero es más bonita mal mal FM cartero bueno ya hoy te quiero poco bueno chicas estoy terminándome ya el café porque es que yo desayunando soy muy lenta y creo que tengo ya por fin tatuaje el significado que os comenté en alguno de los vlogs anteriores ha variado un poco porque bueno tengo que sentarme a hablar con vosotras y contaros cosas pero ha variado un poco y y creo que ya lo tengo claro así que me ha dicho FM cantero de ir a un sitio bueno nosotros vamos aquí a Málaga a Tattoo 13 en en el centro de Málaga pero hay otro otro sí otro otra tienda de tatuajes en Torremolinos de del mismo dueño y no sé si vamos a ir a al de Torremolinos o al chico que tatuó la última vez Paco porque me gustaría que él me tatuara porque lo hace genial entonces no sé de todos modos hay una cosilla que quiero terminar de ver a ver cómo va y os cuento de todos modos hoy me siento y hablo con vosotras y os cuento de principio a fin cómo iría todo que nervioso por cierto ya que estamos quiero también proponeros que si os apetecería a mí me apetece así que bueno esto es por ambas partes porque me apetece mucho grabar un preguntas y respuestas pero claro si no hay preguntas pues no hay respuestas entonces esto es que tiene que haber unas ganas comunes así que bueno pues si os apetece me encantaría que dejarais vuestras preguntas pues abajo en los comentarios y yo iré seleccionando todas vuestras preguntas y grabaré un vídeo con preguntas y respuestas así que porfa 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 animaros porque me apetece mucho espero que a vosotras os apetezca y vosotros que también sé que hay chicos que me ven si tenéis preguntitas y demás pues nada la dejáis en los comentarios y si hay una cantidad razonable para hacer un vídeo pues pronto habrá preguntas y respuestas bueno chicas me he arreglado un poco porque hace un montón de días que no me maquillaba y hoy tenía ganas de maquillarme pero bueno voy al final a Mercadona a reponer energías para este filme y a los chinitos porque estoy haciendo una manualidad muy chula para el canal y me faltan algunas cosas así que bueno pues nos repartimos las tareas FM Cantero mientras va al Mercadona y yo me llevo a los chinitos y luego pues nos encontramos y nada bueno chicas estamos en casa ya y estamos haciendo salmorejo o porra como lo conozcáis y para dejarlo en la nevera para que se vaya refrescando bueno son las dos pero ya sabéis que nosotros no comemos tan pronto y nos vamos a ir a dar un bañito a la piscina y hoy estreno mi kaftan con las vaporescencias como dice FM Cantero y nada es que hace muchísima calor hemos salido a hacer las compras y ahora mismo hay 30 grados y el sol literalmente derrite muchísimo mi Romy y mi niño precioso ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? esta esta cara esta cara esta cara ¿quién? Romy no tiene ni ganas de jugar ¿verdad? con la calor Romy ¿cómo has dormido esta noche con el colchoncito? ¿has dormido muy bien? muy fresquito la verdad es que ha resultado un producto efectivo la manta esa refrigerada para mascotas porque anoche lo tenía aquí puesto que estaba al lado mío del sofá en el suelo y lo tocaba y se notaba el perro fresquito así que y además él ha dormido toda la noche ahí y yo creo que le ha gustado así que se siente fresquito y lo utiliza bastante y bueno y Tyrion también se lo hemos puesto ahora en la cocina en su camita y también está ahí echado se va allí a echarse y yo creo que les mola así que guay oiga perdonen que me han dicho que aquí hay un chef de alto trending no eso será de la casa verdad aquí con cocinillas aquí con cocinillas sí aquí huelo a comida buena bueno una porrita como he hecho para la comida una porrita este es el libro ¿eh? sí ya está ahí ña 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 qué buena pinta pero bueno ahora nos damos un bañito esto se queda enfriándose en la en la nevera bueno chicas ya hemos comido me he cambiado de bañador que este está sequito y estoy súper fresquita aquí en la en la casa hemos comido la la porra barra salmorejo como lo conozcáis y viendo el instagram he visto una foto de mi amigo David que bueno pues nos conocemos desde la guardería o sea nosotros tenemos un grupito de amigos que empezamos a ir a la guardería juntos y desde entonces pues fuimos a la guardería fuimos a preescolar fuimos al colegio y ya porque la universidad no cogimos todos la misma carrera si no habríamos ido también juntos y seguimos siendo amigos después pues prácticamente después de 28 años desde que nacimos somos amigos ¿no? pues uno de esos amigos es David y estaba viendo el instagram y estaba viendo sus fotos y quería comentaros que mi amigo David es guapísimo ¿vale? entonces se ha presentado no sé muy bien exactamente cómo va el tema pero bueno es mister a ver o sea se ha presentado al concurso de mister para ser mister España y de ahí pues imaginaros que podría ser Miss Universo o yo que sé mister universo de momento es mis mis que mis que a ver mis corte de mister mister de corte me estoy haciendo un lío o sea que él es ahora mismo mister de corte de la frontera y mirad que guapo es mirad ¿veis? ahí está y bueno por si queréis echarle un ojo a su instagram es david guión bajo e m a ver si lo veis ahí ay mira bueno miradlo creo que ahí se ve bien bueno pues si entráis en su instagram vais a ver que verdaderamente es guapo guapísimo mira este es mi amigo del cole así que bueno pues le vendría genial que si queréis darle un poco de apoyo pues lo sigáis en su cuenta de instagram y le digáis pues eso es guapísimo y le deis a me gusta sus fotos y bueno pues así ya lo conocéis que que bueno si ahora es mister corte de la frontera pues podría ser mister andalucía y luego pues mister españa así que bueno pues si si lo conocéis pues oye que mucho mejor ¿no? si le dais ese apoyo voy a ver son las 3 y media ¿qué os parece si lo llamamos? lo vamos a llamar para que nos cuente como le fue ayer dígamelo hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿cómo estás? o nada muy bien aquí estoy en el aeropuerto para que un segundito ¿qué te vas de viaje? ¿qué te vas de viaje? venga que estaba aquí trabajando he tenido el descansito de comer y me he venido aquí a la gambrino que hay carísima y muy mala pero mala 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 como que el pan me ha terminado de destrozar la boca que ya la tenía yo pero bueno y ahora vuelta otra vez ¿qué tal? pues yo muy bien yo es que estaba aquí grabando mi blog del fin de semana y le estaba hablando a mis chicas de mi amigo David que se va a presentar a mis chicas y entonces te estoy grabando en directo hostia digo lo mismo así que quiero que me come la gambrino estupendo la gambrino es muy rico todo la verdad que es muy bien no dejéis de ir dejéis de ir ahora se va a enterar tú ya que me he hecho la limpieza pues sí me he hecho la limpieza ¿vale? el pan ya no quiere esa ropa bueno y yo quería porque me contaras cómo te fue ayer y que nos enteremos todos cómo va este tema y bueno yo creo que vas a ganar porque yo he echado ahí un ojo a todos los que hay y yo para mí eres el mejor pero yo quiero saber dónde te vamos a ver y todas esas cosas hombre los muchachos que son muy guapos sí sí pero para mí tú eres el mejor incluso los que incluso los que en fotos a lo mejor no te llaman cuando los ves en directo son son como las toras de pizza que cuando los ves en directo impresionan sí y los que ya impresionan como tú en la foto ¿qué? ¿el qué? ¿y los que ya impresionan como tú en la foto ¿qué? después se nos olvidan cuando estamos allí en los artes y la liamos para la mano ¿te caíste? ¿te caíste ayer? no, no, no qué va, qué va hombre porque eso es que son los miedos mentales pero luego uno se desenvuelve muy bien no, la verdad que estamos muy bien nos cuidamos un montón y la verdad que todo el mundo es tan encantado que oye que contento nada más con los buenos ratos que me llevo ¿sabes? qué guay qué guay y conociendo un montón de gente y todo ya ve imagínate un montón de gente súper apañada además gente súper culta que de estas cosas siempre se ha dicho ¿no? que gente muy vacía y para nada gente con sus másteres con sus buenas carreras gente trabajadora qué bien que no es de me mato en el gimnasio es que son que hay algo más detrás del físico que tú no eres negro sí, sí de artes marciales que es que que hay gente que está bien bien curtida ¿sabes? oye pues me alegro que de esta que es eso y uno puede intentar hacer lo mejor que pueda ¿tú sabes? claro que sí todo lo bien que me dejes entonces ahora eres mister corte de la frontera corte de la frontera toma ya y me dicen los amigos que está bien porque es un papel camaleo y lo único puede ser un día mister corte inglés otro día puede ser mister corte de digestión oye pues verdad le puedes sacar mucho partido la gente tiene cachondeíto para todo de verdad hombre porque si fuera mister a laurín pues no hay más tu tía laurín y laurín ahí nada pero eso que te ha tocado guay estoy muy contento con el nombre y con todo oye que yo cuando tengas si me dan la opción de ir yo voy encantado donde me inviten y ahí estoy yo el primero ¿sabes? que guay ¿y cuándo es la próxima gala? pues el 14 de julio hay un desfile que yo no sé desfilar pero bueno bueno pero tú te pones un vídeo en youtube ¿cómo desfilar? y ya yo nada todavía sé así que mira yo por lo menos yo me desplazaré por la pasarela y ya está y ya el creo que hay una prueba de mejor cuerpo en el acuabeli que hacen una especie de pruebas así física y no sé qué tipo de rendimiento nos pedirán no sé si tipo crofi o si son actividades más no sé no sé decir y algunos eventos así que salen con patrocinadores ya que tampoco sé decirte muy bien pero que guay y de alguna manera nosotros podemos ayudarte no sé dándole me gusta a tu foto o teniendo más seguidores o algo hombre yo supongo que claro que cuanto más seguidores y más me gusta y de alguna manera cuanto más agrado se vea que causa pues lo tendrán como referencia aunque creo que es un curador que vota que lo decide el sol pero bueno que yo qué sé que se guiarán un poco también de las opiniones de la gente que tengan alrededor así que iba a decir los retweets pero el Instagram no tiene retweets no ni ya que habrá nunca regran puede hacer regran que sí supongo que sí que los seguidores y todo eso pues vendrán bien claro bueno pues nada yo le digo a estas chicas cuál es tu Instagram tú tienes inconveniente en que digamos cuál es tu Instagram no que va David M con el guioncito bajo ese medio bajo con el guioncito medio con coño perdón bueno ya sabemos que Mr. Corte de la frontera aparte de culto todo es muy simpático ala pues lo llevamos oye pues yo quiero ir a verte David pues yo cuando quiera vaya pero yo te quiero ver de fila ah pues venga eso sí que tiene que ser divertido yo la verdad que si pudiera yo también iba a ver me ha pasado un rato de ver pues mira cuando si voy te grabo y ya luego te ves dígolo bien pues oye pues ya tenemos plan pues nada mantennos informados ¿vale? claro que sí bueno pues muchas gracias por informarnos pues nada espero verte súper súper pronto eso eso espero yo también y te deseo mucha te deseo mucha suerte muchas gracias pues nada disfruta del fin de un besito un beso adiós no valora solo el físico sino también la parte interna e intelectual así que bueno pues es una cosa que también hay que valorar y nada que bueno pues si queréis pasar por su instagram regalarle algún me gusta y seguirlo pues ya sabéis david-m y nada pues eso que lo conozcáis que es mi amigo de la infancia y que estamos muy contentos de que se haya presentado porque bueno pues lo vale y a ver que lo disfrutemos todos y que bueno pues quería haceroslo saber bueno chicas me he subido al estudio porque FM Cantero se ha quedado dormido en el sofá entonces he aprovechado para grabar una de las cositas que tengo pendiente para el canal que creo que os van a gustar mucho y os dejo los ingredientes de lo que vamos a necesitar así que nada os dejo un ratito y me voy a poner a grabar para que esté la semana que viene el miércoles que creo que os va a gustar mucho chicas acabo de terminar de grabar y estoy ya que me muero de la calor porque esos focos son llegados del infierno y traen las calores del infierno vale me muero creo que me voy a ir a la piscina llevo todo el día en bañador vale y Tyrion también si quiere venir a la piscina que si Tyrion piscina 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 no nos dejan llevarlo a la piscina pero él sería muy feliz allí en la piscina de los niños pequeños por cierto por cierto por cierto tenemos visita este fin de semana en un ratito llega mi hermana y Pablo no sé la verdad que planes tenemos no lo sé pero creo que vamos a quedarnos por aquí en la playa o en la piscina y vamos a disfrutar un poco de la frescura de la piscina y de la playa creo que más de la piscina para estar juntitos y demás así que nada en un ratito llega y a disfrutar juntitos en familia bueno chicas yo pensaba que tenía un super mega plan de fin de semana pero Feme Cantero lo está petando y ha dicho a ver qué es lo mejor que puedo hacer un sábado por la tarde que hace un montón de calor planchar tenía la tarea pendiente de planchar la ropa del testillo voy a planchar a las a qué hora es Cari las 6 de la tarde claro que sí el mejor plan del fin de semana planchar pues claro bueno mientras vienen alba y Pablo pues digo aprovecha y plancha un poquillo nadie me entiende nadie me entiende pues nada que pases un buen ratito yo es que no plancho o sea no no tiendo muy bien la ropa y la doblo muy bien y la cuelgo muy bien pero yo no plancho mi vida no es una opción planchar a no ser que sea hiper super necesario lo siento no plancho bueno chicas son las 9 menos cuarto hemos estado dando una vuelta tomando un helado con mi hermana y mi cuñado y nos vamos ahora a la piscina que mi cuñado tiene una GoPro y la vamos a probar que guay buenos días buenos días preparando el desayuno si hoy un desayuno muy titudinario porque tenemos invitados como ya visteis anoche y aunque habíamos jugado un montón en la piscina y estaba cansada he dormido re bucari porque hace mucho calor pero estaba el aire puesto y todo y además los perrillos como estaban mi hermano y Pablo cada vez que ellos se movían se levantaban ladrando de la cama y todo así que un rollo y son las 11 de la mañana y hace ya una calor que te cagas y no sé qué voy a hacer con mi vida vale no lo sé y ya está me acabo de levantar y no estoy muy habladora bueno chicas pues aquí estamos barriendo un poco y organizando el salón y poniendo un poco todo en orden ya se han ido nuestros invitados y bueno son las 1 del mediodía ya y nada vamos a bañar ahora los perritos en el patio porque Romeo tiene muchísima calor el pobre está súper agobiado así que nos vamos a poner el bañador y los vamos a bañar en el patio va a ser una risa ya veréis venga Romeo y Tirion a bañar venga quien quiere un baño un bañito va a estar fresquito que tiene mucho calor el Rome se va a quedar fresquito fresquito pensamos que no te hace mucha gracia pero ¿cómo te ha quedado Romeo? ¿cómo te ha quedado el niño? muy fresco no te voy a hacer ya nada ¿y el Tire? el Tire se quiere ir ya a la cama a dormir tapado se ha quedado muy limpio muy limpio muy fresquito el Romeo Tirion ya es feliz bañado limpio tapado dándole el sol ya que mejor Tirioncillo ya dormí un poquito ¿verdad? ¿y Romeo? ¿quiere también un poco de toalla? sí mi vida el Tire no tiene muchas ganas de irse de ahí bueno chicas hemos aprovechado ya que estamos aquí con los perrillos para que se sequen a recolectar los frutos del huerto y mirad todo lo que hemos sacado aquí huele a ya oh Dios mío a tomatito a pimiento mirad que pimientos más chulis son amor y un montonazo de tomatitos cherry yo creo que hoy podemos hacer ya una ensalada de tomate bueno hoy no comemos tan tarde son las 3 las 3 5 para un domingo está muy bien está muy bien ¿verdad? sí mira Romeo ya está preparado que Romeo sabe que hay piquitos porque él conoce el cacharro de los piquitos él lo conoce y vamos a comer ensaladilla bueno chicas pues son las 6 de la tarde creo una cosa así y me iba a poner a limpiar el suelo de aquí del salón porque entre que hemos estado en el patio bañando a los perritos y que hemos tenido este fin de postvisite y tal está súper sucio entonces he aprovechado digo antes de barrer y de pasar la fregona lo que quería era peinar a los perrillos porque ha sido bañarlos y un despliegue de pelambreras increíble y mirad o sea y Romeo estaba encantado veis lo he puesto aquí en mitad del salón intentando no levantar muchas pelambreras pero es que era horrible porque lo tocamos mirad es horroroso horroroso y aquí estoy echando todos los pelos que esto es increíble es que es una cosa horrible y yo lo que utilizo para peinarlos es este cepillo que es de yes ph yes ph lo compré pues casi de casualidad en tienda animal y está súper bien porque mirad le pasas el cepillo y ahí recoge todos los pelos esto ya no es nada mirad está súper contento veis pero es que yo ya le he sacado lo más grande de pelo mirad y como tiene tantas arrugas y lo mejor de todo es que este cepillo va súper bien para limpiar también el sofá y las sillas de tapicería y todo eso y es que saca todos los pelos todos 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 mirad veis luego es súper fácil lo pones aquí súper fácil de sacarle los pelos veis salen todos súper bien y mirad el disgusto que tiene el animal mirad mira todos los pelos es que es horrible yo no sé por qué mira es que no sé qué le pasa porque ha sido bañarlo y pam todos los pelos mirad cuántos pelos por favor pero se ha quedado el tío súper fresquito y está súper Romy mira muertecito mira el pobre lleno de pelos bueno bueno chicas y después de y después de peinar a los perros de llenar toda la planta de abajo de pelos la cocina el pasillo el salón ya están ellos limpitos peinados he barrido toda la casa y sin exagerar he sacado una bolsa de pelos de todos lados es horrible horrible pero ha merecido la pena no era mi plan de domingo por la tarde pero mi saloncito recogido limpio desinfectado mis animalitos limpios peinaditos es que no tiene precio también he echado a lavar las fundas de los sofás que por cierto mis sofás son rosas pero la funda es como frambuesa entonces cuando se quedan desnudos es que están preciosos me encanta y nada voy a ver si FM Cantero le apetece dar una vuelta porque aquí hace tanta calor que no me veo yo aquí metida hasta las 12 de la noche que nos metamos en la cama me apetece darme un paseito o irnos a la playa por lo menos a que nos dé la brisa del mar a ver que hacemos bueno chicas pues finalmente hemos decidido salir a andar un ratito se me ha olvidado antes enseñaros que he hecho un smoothie de naranja y té y estaba súper bueno súper 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 bueno no sé qué hora es son las 8 y media así que Kari no creo que hagamos un paseo súper largo ¿no? Kari que no creo que hagamos un paseo súper largo ¿no? no, no, no llegamos a la plaza y volvemos vale es que son las 8 y media sí me he amasado de trime pues eso daremos un paseito pero más que nada por salir de casa porque hace mucho calor o sea son las 8 y media y hace mucho calor voy a poner mi gorra y nada nos vamos a andar y nada y nada y nada nos vamos a andar y nada nos vamos a andar Bueno, chicas, son las 11 y 22 de la noche del domingo Y bueno, pues ya hemos cenado, hemos comido ensalada de couscous Con tomates cherries de nuestro huerto, que lo hemos cogido al mediodía Y nada, pues voy a dar por finalizado el vlog del fin de semana Creo que ha sido muy intenso, hemos tenido un montón de cosas Hemos llamado a mi amigo David, que es el nuevo Mr. Corte de la Frontera Y qué más cosas Ah, tengo pendiente ampliar el tema del tattoo Lo que pasa es que al final se quedó ahí el tema Y no hemos ido ni a preguntar ni nada Y bueno, hay un montón de cosas Nos visitas, la GoPro, un montón de cosas Así que espero que os haya gustado Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vlog ¡Chau!